Siento tu cuerpo, tu pecho latiendo Se sana tu aliento, tus manos ardiendo Ni el simular, se te escapa, lo siento Me quieres sentar, pero soy yo quien te tiendo En mi gravedad, te tengo levitando, flotando conmigo Siente mi cuerpo, nos hacemos que se apague el tiempo Te hago olvidar, sobrevuela todos mis abismos Viaja en espiral y aterriza en mí Y yo te llevo dentro, te llevo lejos Te llevo donde el cuerpo no la entra, viento Suspiro quieto, un viaje largo Un día al cielo exigio del mordimiento Te lo prometo, yo nunca miento Yo lo decreto En mi gravedad, siento tu cuerpo, tu pecho latiendo Se afana tu aliento, tus manos ardiendo Ni el simular, se te escapa, lo siento Me quieres sentar, pero soy yo quien te tiendo En mi gravedad, te tengo levitando, flotando conmigo Siente mi cuerpo, nos hacemos que se apague el tiempo Te hago olvidar, sobrevuela todos mis abismos Viaja en espiral y aterriza en mí Y yo decreto que ganan las ganas Que con fuerza se atraen nuestras masas Que empezamos aquí a girar Y es posible que sea sin parar Suelta todo lo que te haga peso Disfrutemos todo este proceso No tengas miedo, vamos a chocar Se siente cerca la eternidad Soy planeta pa' todas tus flores Ven encima en todos mis rincones Soy el amor contra el que chocar Cuando decidas aterrizar Mira de cerca todos mis colores No tengas miedo, van a haber temblores Y tal vez hagas algo explotable Colisionamos en la oscuridad Siento tu cuerpo, tu pecho Latiendo, safana tu aliento Tus manos ardiendo Ni el simular se te escapa Lo siento, me quieres sentar Pero soy yo quien te siento En mí la verdad Te tengo levitando, flotando conmigo Siente mi cuerpo, nos hacemos que se apague el tiempo Te hago orbitar Sobrevuela todos mis afismos Viaja en la espiral Y aterriza en mí En la nada Solo estoy yo Nuestras masas De poder Colisionar La clinkert La clinkert La clinkert La clinkert